Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Un par de anuncios parroquiales. Primero quiero agradecerle de verdad al doctor Jaime Jiménez, quien nos hizo la recomendación de nuestro invitado especialísimo de hoy. Un conocidísimo ortodoncista venezolano que nos va a acompañar con una muy interesante charla de manejo diferente de cosas que nosotros debemos saber como cirujanos. Y obviamente darle la bienvenida a nuestros colegas ortodoncistas también. Por otro lado, quiero comentarles que finalmente se hizo la reclamación a Facebook por el tema del webinar con el doctor Jaime Castellanos y nuestros invitados cuando estuvimos presentes todos. Y ya ustedes van a poder estar nuevamente viendo ese video tan importante, la primera parte, porque la reclamación fue válida por parte de Comunicaciones Aconf, a quien le agradezco muchísimo ese trabajo que han hecho. Ya ustedes lo pueden presenciar en nuestros videos que seguramente están en esta página de Facebook Live y de Facebook en videos. Nada, sin más, quiero presentarles a mis dos queridos panelistas invitados también el día de hoy. Es un placer para mí, no solamente porque compartimos academia, sino que también son grandes amigos y es un placer para mí presentarlos. En primera instancia voy por la derecha, primero las damas, la doctora Midori Tanaka. La doctora Midori Tanaka es odontóloga ortodoncista, especialización en la Fundación del Centro de Investigaciones y Estudios Odontológicos CIEO. Hizo una especialización en la Universidad de Finisterra en imaginología oral y maxilofacial y es doctorada en Canagua Dental College. Aparte de eso, pues la doctora Midori, como ya muchos la conocen también, es la directora del programa de ortodoncia de la Universidad del Bosque. Doctora Midori, bienvenidísima. Por otro lado, pues tengo al doctor Martín Casale, gran amigo desde hace mucho tiempo. No digo tanto, no tantos años, pero todavía somos muy jóvenes. El doctor Martín Casale es odontólogo ortodoncista, odontóloga de la Universidad Javeriana, ortodoncista de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de posgrado de ortodosis y cirugía maxilofacial de la Universidad Nacional de Colombia, investigador del Laboratorio de Biomiméticos y Reactivos Biológicos del IBUN y Grupo Ortoactib. Es un gran conferencista nacional e internacional. Los dos son supremamente conocidos para CONF porque han estado en nuestros congresos nacionales e internacionales. De verdad, bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra, querido Mido, para que presentes a nuestro gran invitado, el doctor Miguel Hirschhoff. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecerte, Oscar, y a la Asociación Colombiana de Cirugía Oral y Maxilofacial por esta invitación. Es un placer y un honor para mí presentar al doctor Miguel Hirschhoff. El doctor Miguel tiene una hoja de vida muy impecable e interesante. Es odontólogo de la Universidad Central de Venezuela del año 93. Asimismo, ortodoncista con posgrado en la Universidad de Pennsylvania School of Dental Medicine en el año 95. Es un conferencista reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional y en áreas de interés como el rol de la ortodoncia en el tratamiento interdisciplinario. Asimismo, ortodoncia y cirugía ortognática y, más actualmente, como me comentaba, manejo de dientes impactados. Tiene múltiples publicaciones científicas en revistas indexadas, reconocidas, tanto del área de la ontología como de la ortodoncia. Es autor del manual clínico de la relación ortodoncia-periodoncia. Y, asimismo, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Ortodoncia, Sociedad Iberoamericana de Ortodoncistas, American Association of Ortodontics, Amor Federation of Ortodontics. Doctor, bienvenido. Es un placer para nosotros contar con usted hoy y, pues, estamos prestos a escucharlo con esta conferencia tan interesante. Ok. Me dicen si se ve bien la pantalla. Sí, señor. Ya está compartida. Está compartida, ¿no? Sí, señor. Ok. Se ve bien, ¿correcto? Sí, ¿cómo no, doctor? Ahí está. Buenas noches a todos. Primero, quería darle las gracias por la oportunidad, tanto al doctor Jiménez, que fue el que me contactó inicialmente, por medio de Nelson León, que es uno de los cirujanos con los que trabajamos, y a Oscar Daza, que nos contactó después, ¿no? Básicamente, yo les voy a traer hoy cuál ha sido la evolución mía en esto de expansión quirúrgica asistida y expansión anclada en microtornillos. Yo tengo bastantes años de ortodoncista, ya 25, y tengo hechas literalmente centenas de expansiones quirúrgicas asistidas con el doctor Ravelo, con el que he tenido la oportunidad de trabajar por 25 años. Él, aparte de mi compadre, es una persona excepcional con la que he aprendido mucho. Pero últimamente me he inclinado bastante para hacer expansiones ancladas en microtornillos, básicamente con toda esta evolución de conceptos, y también por influencia mucho del doctor Van Arsselt, con el que me formé, que es uno de los pioneros en esto de expansiones ancladas con microtornillos. En julio, en Porto, en un congreso grande, pero por supuesto no se pudo dar. Si les pido, por favor, que si quieren tomar algún screenshot o algo, lo hagan, no de fotos de los pacientes y no compartan las imágenes porque están protegidas por derecho a autor. Súper agradecido, súper honrado por la invitación. Bueno, tengo muy buena referencia de los dos doctores que pusieron a coordinar y espero poder responderle las preguntas. Yo vivo en la ciudad de Caracas, este es el Monte Ávila, que es el pulmón natural de nuestra ciudad. Quiero que me dejan siempre cómo se va viendo, si hay un poco de delay o si el internet falla un poco, podemos echar para atrás la imagen y retomar. Me tienen por el chat también, me pueden ir diciendo lo que quieran. Estamos bien, doctor. Siempre empiezo agradeciéndole a nuestro equipo de trabajo y por supuesto a las doctoras que nos ayuden y por supuesto al doctor Banalzar, que para mí, aparte de un mentor, era como un segundo padre y realmente se portó conmigo siempre excepcionalmente. Muchos de los conceptos evolucionan del pensamiento de él, que él es uno de los pioneros en la dimensión transversal en ortodoncia, sobre todo porque él tenía doble entrenamiento, él era ortodoncista y periodoncista, y él estaba muy consciente de los problemas periodontales que se podían producir cuando se hacían expansiones dentroalveolares no controladas y cuál debía ser el fólogo a largo plazo de los pacientes que tenían discrepancias transversales para no predisponer el paciente a problemas periodontales. Siempre agradezco a nuestros hijos que nos dan la oportunidad de estar siempre y les quitamos tiempo para dedicarnos a estas cosas. Yo tengo un solo hijo, Barón Samuel, que tiene nueve años. Esta conferencia que voy a dar es parte de lo que presentamos recientemente en la Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas, donde tuve el honor de compartir con estos grandes profesionales el doctor David Sarver, que todo el mundo lo conoce, el doctor Roberto Hernández Orsini, un súper ortodoncista puertorriqueño, Ignacio Blasi, que también es de la Universidad de Pensilvania, Rabi Anthony, que es el jefe de la Universidad de San Antonio y nuestro gran amigo el doctor Carlos Flores Mir, que es la persona que yo creo que más investigación y mejor investigación ha hecho en ortodoncia. Esta clase también se la presentamos a los estudiantes de ortodoncia de la Universidad de Pensilvania, a los estudiantes de ortodoncia de NOVA, a los estudiantes de ortodoncia de la Universidad de San Antonio en Texas, a los estudiantes de la Universidad de San Andrés en Bolivia. Hoy en la mañana el doctor Echari me invitó a presentarse a la distancia a sus estudiantes del posgrado en Barcelona. Por supuesto, cuando le hemos dado en la Universidad Central, de la cual estoy muy orgulloso de colaborar en el posgrado de ortodoncia, siempre las hacemos en conjunto con los residentes del posgrado de cirugía bucal y traemos a todos los residentes de los posgrado de maxilofacial un poco para integrar al ortodoncista con el cirujano. Siempre digo que trabajar en equipo es mucho más divertido que trabajar solo. Aquí ven a mi hijo jugando con sus muñequitos de Star Wars y en la foto de la derecha lo ven jugando con sus primos, los hijos de mi hermana. Es mucho más divertido trabajar integrando siempre al ortodoncista con el cirujano. Bueno, como yo les dije, tengo la suerte de trabajar con dos excelentes cirujanos. Hemos trabajado con varios, pero con dos de los que son los que más trabajo. Uno es el profesor Jorge Ravelo, que para mí ha sido un gran mentor, ha enseñado muchísimas cosas. Otro es el doctor Nelson León, que fue el que me recomendó con el doctor Jiménez para esta conferencia. Y ellos dos casualmente comparten estos tres grandes anestesiólogos, que son el doctor Asdrúbal Guilarte, Carlos Perales y Miguel Arevalo. Y como yo voy a todas mis ortognáticas y voy a todas mis exposiciones de caninos, me he hecho bastante amigos de estos anestesiólogos y siempre los tengo muy presentes. Con el doctor Ravelo, bueno, son muchos años, son 25 años de trabajo. Con Nelson también ya tenemos bastante tiempo trabajando, por lo menos 6, 7 años. Y él tiene un cirujano que lo ayuda, que es el doctor Asdrúbal Pereira, con el que también hemos hecho bastantes casos. Yo les voy a mostrar lo que yo hago en mi consultorio, lo que yo hago bien, lo que yo hago mal. Yo aquí simplemente voy a presentar lo que yo hago, lo que yo pienso. Y estoy abierto a todas las preguntas, a todas las críticas, a todos los cuestionamientos. Yo voy a empezar un poco, como el tema de hoy es la dimensión transversal, que es realmente mi pasión. De hecho, ayer entrevisté a Juan Carlos Pérez Varela sobre dimensión transversal. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero ir explicando un poquito cómo evolucioné y cómo fueron cambiando mis conceptos tradicionales en la dimensión vertical y sagital para pasar un poco al anclaje esqueletal y luego traspolarlo a la dimensión transversal. Entonces, aquí lo interesante es ver pacientes como estos, donde interactúa el ortodoncista con el cirujano. Obviamente, esto no tiene la menor duda que es un caso ortodoncico quirúrgico, una paciente que es vertical, que tiene deficiencia mandibular, que tiene un perfil convexo. Y obviamente, hace falta integración entre el ortodoncista y el cirujano porque no hay forma de resolverla bien desde el punto de vista facial si no se integra al cirujano. La paciente, aparte de ortodoncia, para reducir la protrusión dentaria, se le hace impactación maxilar, avance mandibular, mentoplastia avance y al final se le hace una pequeña aplastia encía porque es una paciente que aparte de tener exceso vertical tenía erupción pasiva alterada. Un poco el concepto de Coslet que viene de hace muchos años todavía de la Universidad de Pensilvania. A nosotros nos gusta, yo le tuve que poner tapabos a todos los pacientes, que normalmente no pongo, pero como me dijeron que la clase queda grabada, a pesar de que los pacientes firman consentimiento, preferí no ponerle estos tapabos. Cuando evaluamos estos pacientes que son verticales, yo no los evalúo con fotos estáticas, sino los evalúo con video, porque ahí es realmente donde podemos ver la discrepancia. Y aunque no es el tema, me pareció importante poner esto, porque muchas veces, si nos vamos nada más a planificar en base a las fotos o en base a las radiografías, o incluso la planificación virtual, que la está haciendo en este caso el doctor León, no vamos a tener una imagen tan completa como con un video. Igual pasa lo mismo con las vías aéreas. Y lo hablaba ayer con el doctor Pérez Varela, le decía, fíjate que estamos tomando estudios de vías aéreas, pero son estudios estáticos. ¿Qué pasa si el paciente está inspirando o expirando? No tenemos realmente una secuencia para realmente ver cuál es el volumen de esa vía aérea. Entonces, volviendo un poco al tema, nos gusta tomar esta foto en la cirugía, donde está el paciente antes de operarse, inmediatamente operado, un poco para mostrarle al paciente cuáles son los cambios. Y bueno, obviamente esto no tiene discusión, que es un caso ortodóxico quirúrgico. Se corrige la doble papada, se mejora el alineamiento del cuello, se mejora el ángulo de la acción labial, el surco de la acción labial, se le elimina la incompetencia labial, se le dan tres tercios que sean proporcionales entre sí, se le da armonía, buen perfil, buena oclusión, se me sale su inmolar inferior, la paciente se puede abrir a Argentina y queda un pequeño espacio ahí. Y siempre nos gusta ver estos casos con el cirujano y evaluar el pre, la radiografía inicial, la radiografía prequirúrgica y la radiografía final. Y obviamente estos son los cambios que no tienen, todos ustedes los logran. De hecho, vi una conferencia muy buena de Surgery First, del ortodocista cirujano que presentó antes de mí. Entonces, no les tengo que explicar de esto nada. Pero, hoy en día, no todos los pacientes se quieren someter a cirugías ortognáticas. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que son borderline donde nosotros podemos anclarnos bien sea en microtornillos o en miniplacas, todavía me parecen mejor las miniplacas porque tienen mejor control 3D, que son pacientes como esta paciente que nos consulta. Yo se la había referido al doctor Ravelo. Ella me dice, yo no me quiero operar. Entonces, un poco con la influencia del doctor Park, que tuve la oportunidad de verlo en un curso, le dije, bueno, vamos a tratar con 4 microtornillos. Vamos a tratar de impactarte explicándole que se va a lograr el 70, 75% de la corrección que obviamente el problema a nivel de mentón no lo vamos a poder corregir. En su caso, no es tan severo. Es un caso relativamente borderline. Y vamos a colocar 4 microtornillos llenando el slot, haciendo un commentaire de todos los dientes. ¿Ok? Para tratar de reducir esa exposición ingival. Obviamente, el doctor Chang ha mostrado millones de casos de esto. Aquí no les estoy enseñando nada que ustedes no saben. Pero, lo que sí les quiero demostrar con esto es que el anclaje esqueletal ha cambiado un poco, sobre todo para los pacientes que son borderline y los pacientes que no están prestos a someterse a una cirugía, fíjense en la cantidad de corrección que se logra en ella y si se va, si se ve la foto facial del antes y el después, a pesar de que yo soy un ortodoncista muy orientado a cirugía, porque la información es muy quirúrgica, yo pienso que se le dio un buen servicio a la paciente. Obviamente, es una instrucción que hacemos lenta, obviamente, llenamos el slot, obviamente, dejamos que se consolide, yo las dejo seis meses después de que los intruí para que no haya rebote. Era una paciente que tenía los terceros molares erupcionados, incluso braqueamos hasta los terceros molares y aceptamos, aceptamos algo de, de a nivel de mentón que no logramos quizás 100% de la corrección, pero siempre es una paciente que se puede hacer algo en el mentón. Entrando ya en el tema transversal, que es lo que vamos a tratar hoy, tenemos que basar y partir todo nuestro diagnóstico en este análisis que es el análisis de la Universidad de Pensilvania, que lo hizo el doctor Van Arzal a partir del análisis tradicional de Ricketts, de la radiografía póstora anterior, donde se mide el ancho MX-MX y se compara con el ancho mandibular y hay unas normas y hay un diferencial de cinco para establecer cuando realmente un paciente requiere de, de, una corrección a nivel transversal. Es decir, la corrección transversal no la diagnosticamos en base a modelos, la diagnosticamos en base a la radiografía póstora anterior y este paper y este paper de Ryan con Norouchet, Antonino y el doctor Van Arzal es quizás uno de los papers más importantes si quieren leer sobre análisis transversal. Pero hay que entender que de aquí parte nuestro diagnóstico de estas deficiencias. La conferencia se las puse muy clínica, no las voy a aburrir con cefalometría, les puse todos los casos que pude, no las voy a aburrir con trazado, pero sí pienso que tenemos que partir de esto como base. Disculpe, doctor, estamos teniendo unas interrupciones pequeñas de sonido, podemos quitar el video de su cámara y así optimizar la señal, ¿le parece? ¿Quitar el video de mi cámara? ¿Cómo me quitar el video? Sí, pues que usted no se vea en la conferencia. No tengo problema para nada. Perfecto, gracias. Vale. Ok, entonces, ¿cuáles son los conceptos clásicos de expansión palatina rápida antes del anclaje esqueletal? ¿Cuándo hacemos ortopedia endofacial? ¿Cuándo hacemos ortodoncia combinada con distracción osteogénica o SARPE? Ok, bueno, ortopedia endofacial obviamente hacemos en pacientes jóvenes. Tuve la oportunidad de ver la conferencia de la doctora Berta Melsen en Angel Society y en Angel East, de la cual me invitaron a participar de las conferencias. Y Berta explicaba en esa conferencia que la edad ideal para ensanchar a los pacientes y para correr las deficiencias transversales son en dentición primaria por un tema de que la sutura no está tan imbricada o tan tan en zigzag. ya cuando pasamos de dentición primaria Berta dice y de hecho Berta hizo estudios en humanos antes por supuesto de que fueron tan complicados en los comités de bioética pero Berta nos da un mensaje que es que si queremos realmente corregir estos pacientes le da ideal la edad dentición primaria estamos hablando cuatro, cinco, hasta seis años. Luego está este estudio súper interesante de una colaboración de autores brasileros con italianos con el grupo de la Universidad de Michigan donde nos explican el grado de maduración de la sutura si tenemos pacientes en etapas de la sutura palatina que aunque no es la que produce la resistencia a la expansión porque la resistencia a la expansión es circunmaxilar y terigopalatina si es un indicador de madurez o de posibilidad de cambiar la dimensión transversal de forma predecible entonces ellos estudian a los pacientes en estas cinco etapas obviamente si estamos en las primeras tres etapas podemos tratar con expansión palatina rápida yo diría la etapa C es una etapa que se plantea más en una expansión anclada con microtornillos pero ya cuando estamos pasando de la etapa D a la E estamos más en un paciente que va a requerir un SARPE o una expansión quirúrica asistida es interesante también que se puede comparar la duración sutural con la maduración del vertebral todos conocemos aquí CS3 los estudios Bacchetti etcétera entonces bueno estos primeros pacientes que tenemos que son pacientes ortopédicos los ensanchamos fácilmente los sobrecorregimos 40% a diferencia de las expansiones quirúricas asistidas que no sobrecorregimos por eso siempre descompensamos el arco primero y luego ensanchamos hasta donde queremos llegar con las expansiones ancladas de microtornillos también descompensamos el arco primero y sobrecorregimos solamente hasta un 10% no más que eso pero las expansiones ortopédicas si sobrecorregimos un 40% porque sabemos que va a haber un parte de un rebote cuando veamos el trabajo tan interesante que hizo el doctor Manarsal comparando cuál es el cambio real a nivel sutural de las expansiones se van a dar cuenta por qué parte de la expansión se pierde y por qué muchos de los expansores que utilizamos anclados de microtornillos sobre todo los expansores acrílicos que es el expansor de la Universidad de Pensilvania a veces requerimos dos y tres expansores porque a nivel sutural no se expresa todo lo que se expresa a nivel del tornillo eso lo vamos a ver ahorita obviamente estos pacientes pediátricos que son estrechos cuando tienen mordidas cruzadas posteriores tienen totalmente alterada también la posición del incisivo y muchas veces simplemente cambiando la base ósea pical haciendo la corrección transversal se corrige también vertical y sagital y de hecho ese es uno de los mensajes de mi conferencia que siempre nosotros corregimos primero transversal para luego machear los arcos tanto en sentido vertical como en sentido sagital después tenemos pacientes un poco más grandes como este que ya no los trajeron tarde nos lo están trayendo a los 10 años es un paciente que es deficiente maxilar que tiene deficiencia del tercio medio tiene una discrepancia de espacio de 14.8 milímetros tiene totalmente bloqueados los caninos tiene mordida cruzada posterior y anterior fíjense la cantidad de falta de espacio que tiene los valores cefalométricos simplemente no voy a entrar mucho en cefalometría pero si es un comentario que es un paciente que tiene bastante crecimiento mandibular y es un paciente que tiene un perfil bastante cóncavo decidimos a pesar de que ya trajo tarde la mamá intentar una fase de expansión con ortopedia ok probablemente este paciente hoy en día lo hubiera hecho con expansores anclados en microtornillos le colocamos dos expansores lo ensanchamos abrimos el espacio cuando ya estaba el espacio abierto mandamos a descubrir los caninos como eran caninos que estaban limitados por vestibular nos gusta la técnica de que vamos a picar reposicionado en el centro de la casa de hecho él tiene su ciclo clásico disculpe doctor es que hay una interferencia en su audio de unos segundos creo que se metió otra conversación podría repetir un poquito la información ¿quieres que eche para atrás? bueno cuando los caninos cuando los caninos están cuando los caninos están incluidos por vestibular hacemos colgajo apical reposicionado les hablé del trabajo clásico del doctor Van Arza con Cornel 77 y luego su revisión que le hizo con el el terminar ok y fíjense que esta parte de reposicionar el colgado verticalmente lo vamos a desplazar se hace un partial thickness y se desplaza un poquito hacia distal para que el diente vaya acompañado con encía una vez que metemos los caninos en posición vamos a trabajar cuando son caninos que están impactados por vestibular tenemos que darle un poco de torque palatino de raíz nosotros utilizamos estos aislamientos que son los Warren Springs pero se puede dar torque con llave o se puede dar torque con pinza individual hay muchas formas de dar torque lo interesante de esto es que hasta que no tengamos la raíz colocada donde la queremos colocar no vamos a determinar si el paciente requiere una revisión mucogingival porque muchas veces simplemente con dar torque palatino de raíz se mejora muchísimo la arquitectura gingival y fíjense cómo se le llena el tercio medio facial cómo se le corrige la concavidad cómo se mejora cómo se le da un perfil más recto fíjense la diferencia cómo cambia facialmente fíjense cómo se abrió 14.7 milímetros de espacio casi 14.8 cómo corregimos la mordida cruzada anterior y en este momento a mí me gusta tomar una panorámica para determinar si tengo que cambiar algún bracket y de hecho voy a cambiar el bracket del 23 del carino superior izquierdo para mejorar un poco la angulación radicular no tomo panorámicas al final sino las tomo cuando estoy por quitar los aparatos porque son más útiles para el paciente luego hacemos un nuevo estudio radiográfico no voy a entrar mucho en radiografía y este es el paciente cuando lo terminamos se le da se le llena el tercio medio facial se le corrige la concavidad se le da una clase 1 molar y canina se le mejora el perfil se le da un buen engranaje y se colocaron los dos caninos en la boca obviamente con estos pacientes tenemos que tener cuidado que no tenga un pico post-puberal tardío de crecimiento un late post-puberto porque si tiene algún tipo de crecimiento tardío a lo mejor va a hacer falta algún tipo de revisión quirúrgica les dije que hoy en día probablemente este caso lo hubiera hecho con el expansor de pen con la misma extensión de la máscara pero anclado a microtornillos para tener menos cambio dentro al veolar y más cambios que el etálogo este caso en su momento lo publicamos ahora vamos a ver cómo se pueden cuantificar las discrepancias el doctor Banarsal ya voy a entrar en los casos quirúrgicos el doctor Banarsal nos decía cuando los pacientes tienen menos de 5 milímetros en apóstero anterior podemos hacer un aleforo uno de dos pedazos versus una expansión quirúrgica asistida entonces les trajo un caso para mostrar esto es un paciente como este que es un paciente que tiene una curva de espí profunda es un paciente que es tomador de vino es un paciente que tiene manchas en los dientes tiene una corona defectuosa en el central superior derecho lo refiere el doctor Ravelo para descompensarlo tiene aparte un problema endodóntico en el central superior derecho que se le hizo una cirugía apicala retro tiene una corona defectuosa en ese central que se va a cambiar fíjense que aquí es cuando el doctor Ravelo avanza quirúrgicamente el maxilar y se puede manejar con una leformo de dos pedazos porque la discrepancia es de menos de 5 en la postura anterior esta es la ortodoncia post quirúrgica estamos engranando al paciente como es un paciente que se le hace una expansión en dos pedazos nos gusta trabajar al final con barras palatinas para mantener un poco el ancho y con arcos rectangulares el paciente se refiere a periodoncia le hacen cirugía plástica periodontal le mejoran la condición local se le retiran los aparatos cirugía plástica periodontal para mejorar la arquitectura gingival y luego se le hace la fase restauradora que incluye bleaching microaglación carillas etcétera etcétera aquí lo estamos viendo el paciente terminado y pasamos de esta situación a esta situación ok nada que ninguno de los que estamos acá pueda hacer son simplemente una integración entre el ortodoncista y el cirujano ahora vamos a entrar a los conceptos tradicionales de lo que es la expansión quirúrgica asistida que son las fotos las fotos de la izquierda es cortesía al doctor Rabero es un sarpe tradicional la foto de la derecha es un caso que hicimos con Nelson León es un sarpe donde él nos está haciendo el corte al paciente le faltaba un lateral nos está haciendo el corte entre el central entre el central y el canino porque le faltaba el lateral entonces podemos jugar un poco o el cirujano puede jugar un poco con la osteotomía como les decía la resistencia a la expansión tanto de marpe sarpe o cualquier tipo de expansión no es de la sutura palatina sino son las suturas perigopalatinas la circunmaxilar la frontonasal son las suturas que están alrededor ok estas fotos son cortesía de mi amiga Mariana Evans Mariana es ortodoncista y periodoncista de la Universidad de Pensilvania de hecho yo hice el curso ella me regaló el curso que ella da de expansores anclados en microtornillos coincidió con una visita que yo fui a una clase de la Universidad de Pensilvania la cuadré para después tomar el curso de ella fíjense que interesante la foto de la izquierda que es la verde como cuando se hace expansión dentro al veolar los dientes se sacan fuera de la tabla son esos pacientes que cuando se hace una expansión no controlada dentro al veolar lo vamos a predisponer a problemas periodontales a deicencias a penetraciones fíjense el cambio que se logra con un marpe que es la foto azul donde se cambia completamente todo el complejo hasta arriba incluso recientemente vimos una conferencia de Federico Hernández un cirujano español que nos invitó Juan Carlos Pérez Varela para verla donde él dice que incluso a nivel de sutura frontonasal hay cambios y fíjense lo que se observa en un zarpe o en un don que el cambio se limita del piso de la fosa nasal hacia abajo entonces Mariana dice que los marpes se comportan parecido en el EFOR3 y que los zarpes se comportan parecido en el EFOR1 esto es lo que yo les traje antes que me gustaría explicar un poquito en detalle si ustedes se fijan en un expansor tipo HASS solamente 20% de la expansión es esqueletal en uno con cobertura oclusal que vendría a ser como una especie de bondeable pero más completo que un McNamara porque se apoya en las dos mitades palatinas lo que se logra a nivel esqueletal es nada más un 40% y en uno a uno anclado en microtornillos del diseño de la Universidad de Pensilvania de estos expansores acrílicos lo que se logra es un 65% de cambio esqueletal entonces si estos pacientes que son maduros esqueletalmente los sometemos a expansiones dentroalveolares les vamos a producir problemas periodontales a largo plazo y esta fue siempre la preocupación del doctor Banarsal entonces fíjense ustedes que estos dos trabajos uno del 2018 y otro del 2019 uno está hecho por el grupo de Alberta donde está nuestro gran amigo Carlos Flores Mir ven exactamente lo mismo ven que si estos pacientes tú sacas el molar fuera de la tabla tú lo estás predisponiendo a daño periodontal por eso es que la expansión dentro alveolar primero no es estable segundo produce interferencias que pueden predisponer al paciente a problemas articulares y tercero y peor aún produce daños a nivel periodontal ok esta es una paciente de 23 años que en su momento le hicimos con expansión quirúrgica asistida quisiera darles mi guideline yo pacientes pediátricos que van desde los 8 hasta los 11 12 años más o menos lo hago con expansores tradicionales pacientes que van de los 13 a los 21 lo hago con el expansor de la Universidad de Pensilvania que ya lo vamos a ver pacientes que van de los 21 en adelante lo hago con MARPE con el MARPE de MUN pacientes masculinos de más de 25 años van directo para SARPE porque realmente se ha visto que no son pacientes que son buenos candidatos para SARPE perdón para MARPE sino para SARPE entonces obviamente estos pacientes pacientes adultos jóvenes cuando se les hace la expansión quirúrgica asistida como yo les dije primero compensamos el arco inferior porque todos esos dientes posterior inferiores están inclinados hacia el lingual los enderezamos para lograr llevar la expansión justo hasta donde la queremos llevar no la queremos sobre expander y bueno obviamente esta es la secuencia de los cambios que logramos nosotros seguimos para la activación el protocolo de Banal-Salvex que el cirujano nos hace el corte en la cirugía se le dan 8 vueltas en la cirugía se espera la latencia más o menos 6 días y luego continuamos con una vuelta en la mañana y una vuelta en la noche hasta que terminamos este es un paciente un poco mayor un paciente de 20 años en aquel momento lo hicimos con expansión quirúrgica asistida con avance lo manejamos con el profesor Ravelo fíjense que el paciente también tiene el canino bloqueado el canino está encima del lateral es un paciente deficiente maxilar deficiente tridimensional tiene deficiencia arterio medio facial tiene un perfil cóncavo yo los pacientes y siempre se lo digo a los residentes no los veo como clase 3 o clase 2 sino los pacientes que son clase 3 los veo más como cóncavos faciales y los pacientes que son clase 2 los veo más como convexos faciales fíjense el canino totalmente bloqueado en aquel momento hicimos expansión quirúrgica asistida con avance probablemente hoy hubiera hecho también expansión quirúrgica asistida porque hay una corrección vertical y sagital importante y aunque el doctor Moon coloca máscaras y logra correcciones yo no he tenido la fortuna del doctor Moon pero si hubiera cambiado el diseño del expansor en todo caso este es el paciente 6 años después con un buen perfil facial se le llena el peso medio se le corrige la concavidad se le llenan los espacios negativos los corredores bucales fíjense que está bastante estable 6 años después simplemente se salió quito el canino pero es un paciente que se ve bien y en este momento mandamos a sacar las cordales superiores nosotros los pacientes que son clase 2 mantenemos las cordales inferiores en la mayor cantidad de tiempo un poco para que actúen como matriz funcional y en los que son clase 3 hacemos lo contrario pero obviamente en este momento tenemos que mandar a sacar las cordales fíjense cómo se corrige la concavidad facial cómo se le da un buen overjet un buen overbike y cómo se mejora en general las características faciales esqueletales del paciente en este caso también lo publicamos en su momento ¿qué pasa cuando tenemos pacientes que además de ellos tienen pacientes asimétricos este fue el primer paciente que hice con el doctor Ravello en el año 95 paciente adulto de 28 años probablemente lo hubiera manejado igual hoy en día paciente muy estrecho deficiente maxilar fíjense que tiene un canteo también del maxilar tiene una clase 3 tiene un prognatismo maxilar asimétrico nosotros decimos tiene los laterales muy estrechos porque además tiene una discrepancia de Bolton fíjense en la submental vertex que es una vista fabulosa para ver lo cóncavo que es su perfil nosotros decidimos hacerlo en dos tiempos quirúrgicos en un primer tiempo quirúrgico sacar las cuatro cordales y eliminar la lesión que estaba en la zona posterior izquierda que resultó ser una meloblastoma y en un segundo tiempo quirúrgico hacer el avance maxilar y el setback mandibular asimétrico si se dan cuenta antes tomábamos radiografías oclusales hoy en día realmente no tomamos radiografías oclusales para ver la calidad del split porque lo podemos sacar del CVCT ok de la tomografía pero es importante tomar algún control para poder ver realmente que está pasando a nivel sutural estas son fotos cortesías del profesor Ravelo esto siempre nos lo explicaba el doctor Van Alstapp que ahí se forma lo que se llama el parche de Atherton que es tejido periodontal que madura más lento de lo que ocurrió la expansión ese tejido todavía no ha madurado nosotros para cerrar ese espacio esperamos 6 a 8 semanas antes de cerrarlo hay personas que lo empiezan a cerrar directo de hecho cuando tomé el curso en MUN MUN los empieza a cerrar mucho más rápido que nosotros pero a mí realmente me da miedo esto lo convencé ayer con Juan Carlos Pérez Varela que tiene también bastante experiencia en expansiones quirúrgicas yo lo entrevisté y hablamos de esto y a él también le gusta esperar un tiempo ok y este es el paciente como lo terminamos en aquel momento se le hicieron carillas de resina a los laterales hoy en día probablemente hubiera sido carillas de porcelana de otro tipo y esta es la secuencia de los cambios fíjense que a nivel del ancho intercanino y intermolar cómo cambiamos y obviamente cómo se corrigió la asimetría facial ¿qué pasa cuando tenemos pacientes que aparte de de expansiones quirúrgicas asistidas tienen discrepancias importantes ante los posteriores por ejemplo Regina Regina esta paciente en su momento la vimos una paciente que nos llega con 17 años deficiente en maxilar fíjense los espacios negativos los correos bucales nos manejamos igual en aquel momento hicimos expansión quirúrgica asistida remoción de cordales y en un segundo tiempo hicimos la corrección sagital probablemente hoy en día hubiera hecho expansión como un marpe la hubiera preparado y les voy a mostrar casos de eso y después hubiera hecho en un segundo tiempo la corrección sagital es decir el primer tiempo hubiera hecho marpe y cordales descompensación ortodóncica y en un segundo tiempo hubiera hecho el cirujano nos hubiera hecho la corrección sagital fíjense la enorme discrepancia sagital obviamente una paciente madura esqueletalmente super clase 3 en aquel momento la hicimos con un expansor quirúrgico asistido la decompensamos es decir poner los dientes en su base ósea pical para que el cirujano logre el máximo cambio esqueletal posible y así es como la terminamos en su momento bueno obviamente es una paciente que le llenaron los corredores bucales que se le corrigió la discrepancia transversal y que se le mejoró completo el tercio medio de la cara que era totalmente deficiente podemos hacer un par de comentarios también sobre la expansión quirúrgica asistida bimaxilar este paciente nos viene a nosotros para una segunda opinión la foto de la derecha pasó ocho años con brackets en otros lados y lo que hicieron fue ponerle brackets su queja era que él se sentía como un cíclope cuando yo lo analizo obviamente es un paciente que además tiene tres centrales también veo que es un deficiente mandibular que es un clase 2 que tiene bastante prognatismo perdón bastante protrusión del incisivo inferior y lo que se me ocurrió es hablar con el doctor Ravello para que nos haga una expansión quirúrgica asistida arriba para obtener espacio para ese central que faltaba una expansión quirúrgica asistida abajo que con el espacio que expandemos abajo vamos a retraer los antero inferiores y en un segundo tiempo hacer la corrección sagitaria y así fue como manejamos a Luis ensanchamos arriba abrimos espacio para la central ensanchamos abajo retraemos con el espacio que obtuvimos abajo y estamos preparando los arcos Ravello nos avanza la mandíbula y nos avanza el mentón obviamente estamos preparando el lecho estamos estamos preparando el lecho para implantes para que le puedan colocar el implante que le hay que producir un poco de divergencia radicular ok aquí le colocamos un pequeño fantoma y fíjense cuando lo terminamos que es lo que obtenemos aquí viene el paciente para un control de retención se le partió el arco lingual se lo volvemos a colocar fíjense facialmente como se le da se le corrige esa enorme convexidad facial que tenía claro es un paciente que requiere dos tiempos quirúricos en un primer tiempo quirúrico se le hizo expansión quirúrica arriba y abajo y en un segundo tiempo quirúrico se hizo la corrección sagitana y fíjense facialmente cómo se ve el paciente y esta es la secuencia de los cambios ok esto es otro paciente es un paciente que nos viene con una discrepancia de 17 milímetros somos el cuarto ortodoncista que consulta el primer ortodoncista trató con un Frankel el segundo ortodoncista trató con un headgear el tercer ortodoncista trató con un expansor colocándole un herps y nada funcionaba y a mí lo que se me ocurrió fue apoyarnos en el doctor Ravelo fíjense que aparte tiene un canino inferior derecho bloqueado yo no quería sacar dientes en la mandíbula que ya era bastante deficiente nos apoyamos en el doctor Ravelo y hicimos lo contrario que en el otro paciente es decir hicimos expansión quirúrica asistida arriba y abajo con remoción de cordales en el primer tiempo con el espacio que se obtiene abajo vamos a meter ese canino en el arco y con el espacio que se obtiene arriba vamos a retraer el incisivo superior que está bastante proclinado nosotros lo que hacemos en estos casos es volteamos el HIRAX he manejado casos con otros cirujanos que les gusta usar un distractor pero es más costoso para el paciente fíjense como estaba totalmente bloqueado el canino está tocando el lateral con el premolar lo ensanchamos quirúrgicamente arriba y abajo lo preparamos y en un segundo tiempo el doctor Ravelo le avanza la mandíbula y le avanza el mentón y obviamente bueno mejoramos el perfil facial mejoramos la clase 1 molar y canina el paciente se cepillaba muy mal antes y se sigue cepillando mal pero corregimos unos verdes de 17 milímetros que yo realmente no veía otra forma de corregir después estos pacientes también nos hemos manejado con otros cirujanos que les prefieren hacer todo en un solo tiempo quirúrgico fue este caso por ejemplo donde el paciente otra vez es un paciente vertical con maxilares muy estrechos con tercio inferior de la cara aumentado con incompetencia labial y este paciente el cirujano decidió hacer todo en la misma cirugía impactación maxilar avance mandibular mentón expansión quirúrgica arriba expansión quirúrgica abajo y cordales claro la ortodoncia post quirúrgica es un poco más larga pero logramos al final terminar el caso y en términos y fíjense también en su momento también tomamos oclusales para los controles esta es la secuencia de los cambios obviamente es una sola cirugía y es una corrección que para el paciente es más friendly pero desde el punto de vista ortodónxico requiere más trabajo bueno yo creo que ahora vamos a entrar ya al tema de expansiones ancladas y microtornillos sería un buen momento si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna pregunta hacer un par de preguntas y luego continuar ¿tienen alguna pregunta? hasta el momento no se ha generado alguna pregunta doctor si quiere continuar vamos a continuar entonces vamos a entrar un poco en el tema de los expansores anclados microtornillos esto esto lo empezó a hacer en el año 99 pero no era un expansor anclado en tornillos en sí sino era un expansor que colocaba en las dos mitades palatinas luego el doctor van arsard se le ocurrió colocar cuatro microtornillos y que es un expansor de paredes laterales luego vino benedict wilms y utilizaba dos microtornillos que los ubica cerca de la tercera ruga palatina luego vino moon y desarrolló el mc primero desarrolló el mc 1 y luego desarrolló el mc 2 y luego vino nuestro amigo Juan Carlos Pérez Varela y desarrolló el power expander que a mi entender es una de las mejores evoluciones en este tipo de expansores yo les voy a mostrar lo que yo uso que son el expansor de pen y el expansor de moon ok como yo les dije yo tuve la oportunidad de asistir a este curso con mariana también tomé el curso con el doctor moon y muchas de las fotos de los expansores son cortesía de mariana muy bien este es un expansor que es muy sencillo es un expansor que su concepto es de cuatro para laterales nos resuelve un gran porcentaje de los pacientes de hecho cuando hacemos sarpe los podemos utilizar y tenemos casos de sarpe donde los colocamos como expansor para no colocar un hyrax y para no producir tipe de dientes además de poderlo utilizar en adolescentes esqueletralmente maduros y este es el expansor de moon que busca el principio de bicorticalidad es importante que se ubica a nivel lateral de la sutura tener cuidado con el tabique todo eso lo vamos a ver cuando veamos este tipo de expansor entonces siempre podemos tratar a menos que se salga de ese grupo de varones de más de 25 años podemos tratar de hacer lo que el doctor Swain llamaba un diagnóstico terapéutico es decir intentar explique y si no resulta siempre podemos asistirnos bien sea por corticotomías a mí las corticunturas no me gustan ya voy a explicar por qué no me gustan y muchas veces estos pacientes integramos una primera corrección transversal y luego si son pacientes que tienen discrepancias sagitales los sometemos a la corrección quirúrgica los primeros aparatos los hacíamos como el de la izquierda que es un expansor más de paredes laterales y los segundos aparatos los angulados 45 grados buscando un poco la bicorticalidad de hecho dimos un webinar con Carlos Becerra un amigo mío chileno sobre esto hace poco creo que hicimos otro también con Nelson León sobre cómo hacemos la guía virtual pero ya lo vamos a ver ok fíjense que en este trabajo del doctor Van Arsall él agarró dos hermanas que eran gemelas y en una hizo un expansor de estos anclados en microtornillos y en la otra hizo un expansor anclado en dientes y fíjense que aun cuando se hace un occlusal coverage que es el expansor anclado en huesos y en dientes más cuidadoso siempre se produce algo de tip indentario fíjense esta paciente que tiene corredores bucales espacios negativos una paciente que nos consulta con 16 para 17 años la vamos a planificar para un avance mandibular quirúrgico una paciente deficiente de mandibular pero en un primer tiempo vamos a hacer una expansión con un expansor de estos de pen anclado en cuatro microtornillos para corregir transversal para luego poder hacer la corrección sagital estos expansores yo los yo los pongo los tornillos con guías estrictas yo tengo amigos de hecho estamos haciendo estamos por publicar un paper sobre esto yo tengo amigos que los ponen directo por lo menos mariana evans los pone directo ignacio blasi los pone directo yo no soy tan valiente como ellos y a mí la zona entre los premolares me produce un poco de angustia porque hay bastante convergencia radicular por eso nos gusta utilizar estas guías para poder para que sean virtualmente guiados y para no tocar las raíces de los dientes sobre todo los premolares ok entonces vamos a la cirugía con la guía generalmente estos pacientes en la cirugía se le sacan las cordales y se colocan los cuatro microtornillos se ensancha se descompensa y luego a esta paciente se le hizo su avance mandibular quirúrgico y ahorita lo que haría falta sería quizás una pequeña mento ingiboplastia para terminar de mejorar la arquitectura gingival es el mismo concepto que les mostré antes de que primero se hace la corrección transversal y luego hacemos las correcciones sagitales porque el doctor Banarsa nos enseñó que la dimensión transversal determina las correcciones en sentido tanto sagital como vertical esta otra paciente que nos consulta con 17 años bastante estrecha mordida cruzada posterior el escalino totalmente ectópico en estos casos nos gusta muchas veces dividir la guía quirúrgica en las dos mitades para podernos apoyar bien pero fíjense que lo interesante es evitar las raíces de los dientes cuando las planificamos virtualmente y colocar siempre estas guías estrictas para evitar el daño radicular obviamente son pacientes que sometemos al análisis transversal de la Universidad de Pensilvania que fue lo que les expliqué al principio no puso todas las radiografías para poder presentar la mayor cantidad de casos es una paciente muy estrecha nosotros nos guiamos por el principio de mayor volumen de hueso cuando lo aprendimos a hacer inicialmente con el doctor Banarsa él colocaba los microtornillos entre el primer molar y el segundo premolar y entre los dos premolares nosotros no somos tan estrictos si tenemos que correr el microtornillo entre el premolar y el canino y ahí tenemos mejor volumen óseo lo vamos a hacer ok fíjense lo generosa la expansión que se logra obviamente esta expansión tiene forma de lo que llaman los españoles UV es decir se ensancha más adelante que atrás y si la vemos en sentido de incisal hacia gingival o de incisal hacia coronal obviamente también sigue un triángulo que tiene base inferior y vértice superior eso lo veían desde el principio en las expansiones lo veía Andy Haas lo veía Wertz de hecho yo hice mi tesis de posgrado en la Universidad de Pensilvania midiendo los casos a Gerberger que era colaborador de Andy Haas y ellos veían esto en sus casos de toda la vida hace 30 años o sea que siempre sigue un poco este principio de la B y ya les voy a mostrar qué hacemos para lograr que esa expansión sea más paralela y tratar de lograr el mayor cambio posterior posible siempre hacemos control tomográfico pre y post obviamente ya hoy en día no tomamos óculos sino medimos todo en la misma tomografía y bueno aquí ya es fácil aquí simplemente carpintería cerrar el espacio alinear nivelar esto no tiene mayor ciencia fíjense cómo se le llenan los corredores bucales se le corrige el espacio negativo y fíjense los cambios que se logran a nivel de base apical ¿ok? ¿cómo activamos estos aparatos? estos aparatos lo activamos una vuelta en la mañana y una vuelta en la noche hasta que requerimos ¿ok? ¿cómo sabemos lo que requerimos? en base al análisis de la transversal de pen sabemos cuánto es la diferencia entre maxilar y mandíbula ¿ok? esto ya lo hablamos un poco obviamente estos aparatos son menos costosos que los moon estamos hablando que este aparato en total a mí me puede salir 150 dólares versus 400 hacer un moon es un aparato que funciona súper bien hoy en día como yo les dije angulamos los microtornillos buscando un poco la bicorticalidad porque a pesar de ser un expansor de paredes laterales podemos involucrar un poco el principio de agarrar las dos corticales y cuando veamos el moon vamos a ver la importancia de agarrar dos corticales sobre todo desde el punto de vista de estabilidad otra vez siempre hacemos guías de estas estrictas virtualmente guiadas lo planificamos tratamos de evitar lesionar las raíces de los dientes para estos expansores usamos tornillos que van de 9 a 12 milímetros porque acuérdense que 4 o 5 milímetros del tornillo van a ir dentro de la mucosa es mucosa palatina entonces realmente hay nada más como 4 milímetros o 5 milímetros más de enflaje óseo fíjense cómo se empieza a abrir el diastema y fíjense que siempre observamos lo mismo como a estos pacientes se le corrigen los espacios negativos se le corrigen los corredores bucales y se le da un buen ancho transversal lo que llamaba el doctor Vanarsal un broad smile o una sonrisa amplia obviamente cuando ensanchamos utilizamos ese espacio para retraer en un paciente que tenía algo de protrusión dentaria superior fíjense cómo cambiamos la forma del maxilar y pasamos una forma de B a una forma de U este tipo de pacientes que son pacientes clase 3 que vamos a someter a una ortognática pero que también son deficientes transversales como yo les dije los preparamos le puse varios casos similares para hacer énfasis los preparamos primero transversalmente un paciente de casi 18 años primero transversalmente con expansor de la Universidad de Pensilvania el paciente también tenía los segundos molares temporales inferiores anquilosados no tenía premolares en este caso le extraímos los molares temporales inferiores anquilosados no se ha debido hacer se ha debido eliminar la corona y dejar la raíz como aprendimos de David Sarver de hecho tuve la oportunidad de entrevistar a David Sarver también ahora hicimos un ciclo de entrevistas y hablamos de esto hoy en día no hubiera sacado el segundo molar temporal sino hubiera hecho simplemente eliminar la corona y dejar la raíz para que se mantenga más en el turancio pero siempre lo mismo planificado virtualmente lo hacemos de forma guiada para evitar lesionar las raíces de los dientes sobre todo a nivel de los premolares ok fíjense que es una zona donde hay bastante proximidad otra vez como el paladar es bastante estrecho de hecho cuando tenemos pacientes que son muy estrechos que le vamos a hacer un MUN y no entra un MUN podemos primero poner un PEN ensanchar y luego poner un MUN lo que les decía cuando son tan estrechos los paladares dividimos la férula en dos mitades esto se le ocurre en el soleón para poder realmente colocar los microtornillos donde los queremos llevar ok aquí está el expansor colocado fíjense siempre hacemos control tomográfico para ver cuánto estamos cambiando a nivel óseo a nivel sutural fíjense cómo se ensancha el maxilar y bueno aquí estamos simplemente preparando para el segundo tiempo donde se le va a hacer la corrección quirúrgica antero-posterior estamos preparándolo esto simplemente ortodoncia preparatoria esto no tiene mayor ciencia así es como lo recibimos en laboratorio yo tomo dos impresiones una se la mando a Nelson para que me fabrique la guía y la otra la mando al laboratorio para que me haga el expansor fíjense cómo podemos realmente evitar las raíces y poner los microtornillos donde queremos nosotros basados en la mejor cantidad de hueso disponible del paciente nos verificamos siempre de esta forma te voy a poner un pequeño video mira Miguel que opinas de estos implantes atrás los ves muy atrás porque el problema es que tengo estas raíces aquí muy pegadas para ponerlo mesial al molar y entre molares está perfecto entonces uno te lo voy a poner distal al canino y entre molares y en el otro te lo pongo entre los dos premolares y entre molares porque aquí está muy pegado tenemos la ventaja con eso tú que dices te lo dejo así o quieres que te muevas este también para atrás nosotros también queremos los tornillos fíjense que en esta foto de la derecha no lo pusimos donde el diseño tradicional de Banarsal que era acá sino lo movimos un poco para acá entre canino y primer premolar porque es donde hay mayor volumen óseo ok siempre con guías estrictas guías estrictas mira Miguel utilizamos el micromotor a baja revolución lo mismo la guía estricta la dividimos en dos mitades y colocamos el expansor ok cuando yo tome el curso con Mariana ella nos dio una pequeña clínica aquí lo interesante es dejar 5 a 7 milímetros alejar el micromotor de la zona de la imagen de la ecía para no producir daño en un sitio y para que la clínica no hay rica en el mismo caso y tampoco para que se acelgue en un cliente para evitar que no ocurra ningún tipo de expansamiento de la imagen aquí tenemos otro paciente un poquito mayor un paciente que tiene casi 19 años obviamente en otra época este era un paciente de expansión quirúrgica asistida lo mismo espacio negativo corredores bucales discrepancia transversal deficiencia maxilar lo vamos a ensanchar vamos a utilizar un expansor de estos de la Universidad de Pensilvania fíjense que angulamos los microtornillos buscamos bicordicalidad aquí ya estamos empezando la expansión aquí tenemos ya vamos como por la mitad de la expansión fíjense lo generoso que se logra a nivel de sutura a nivel de expansión maxilar realmente estamos cambiando la base ósea picar fíjense el nivel de sutura a pesar de que el expansor se desplaza un poco logramos un cambio tanto a nivel anterior como a nivel posterior entonces bueno estos últimos lo hemos venido haciendo angulando un poco los microtornillos buscando simular la bicordicalidad fíjense cómo cambiamos la base ósea pical pasamos de un maxilar muy estrecho a un maxilar ancho se corrige la mordida cruzada posterior se llenan los espacios negativos se corrigen los corredores bucales y fíjense cómo cambia de un arco en forma de V a un arco en forma de U fíjense esto cómo se llenan los corredores bucales y cómo se le da una sonrisa amplia lo que llamaba el doctor Banasa la rots mal aquí les traje un pequeño tip a mí me gusta en la línea media aliviarlos para que no se clave en la mucosa palatina y tengo un pequeño video que les voy a poner espero que se escuche bien el audio cualquier cosa me dicen pero nosotros aliviamos la zona media de manera de que ese expansor se apoye bien y lo dejamos bien pulido y le pasamos incluso una liga de que no se acuerda que va sobre los microtornillos es importante que no tenga este contacto la parte ingival de los posteriores en palatino que tenga suficiente espacio también es importante que adapte bien en el fondo del vestíbulo recordamos que aquí vamos a eliminar parte del acrílico en el momento del rebasado cuando lo adoptamos con los microtornillos y este algo que es muy importante es recortarlo en la parte de la mitad de la línea media para que tenga suficiente espacio y no se entierre en la mucosa palatina hay que redondearlo luego le vamos a pasar una lija también esto siempre me lo ha enseñado el doctor Van Arssel y yo he usado bastante este aparato primero viéndolo a él y luego viendo a Mariana Evan que es una de las personas que más me enseñó con esto lo mismo yo trato siempre de redondearlo en los bordes ok siempre para que no moleste la mucosa porque el aparato tiene posibilidad de que se puede encajar también en el paladar si no está suficientemente aliviado yo tengo un buen alivio de la línea media y ahora lo vamos a terminar con una lija gruesa que la vamos a pasar a una parada obviamente esto es la arte de coronavirus que podríamos trabar y y colocar hoy en día bueno vamos a entrar ahorita entonces al expansor de Moon que como yo les dije lo uso de los 21 en adelante vamos bien ¿verdad doctora? ¿aló? sí doctora estamos muy bien sí señor ok todavía se escucha muy bien perfecto vamos a entrar al expansor de Moon que es un expansor que se basa en el principio de la bicorticalidad básicamente bicorticalidad significa que agarra las dos corticales tanto la palatina como la nasal y obviamente esto incide en la estabilidad del expansor ok de hecho hay un trabajo de Moon súper interesante donde él compara cuando se colocan los tornillos monocorticales cuando se colocan los tornillos con un milímetro de bicorticalidad y cuando se colocan con dos milímetros de bicorticalidad y la estabilidad la diferencia es brutal este trabajo se los recomiendo es una belleza aquí participa mi amigo Ramón Domínguez con Daniel Encantarela y Moon Moon si yo tuviera que leerme un solo trabajo de expansores Marte me leería este y les pido que le tomen un screenshot y se lea en este artículo es bello ok vamos a ver una paciente femenina de 25 años donde lo utilizamos es una paciente lo mismo con bordilla cruzada posterior con discrepancia transversal con el lateral bloqueado como yo les dije en estos expansores MS2 los estamos haciendo hoy en día con esta llave ya no son que es como una especie de rache como una tuerca ya no son con la llavecita tipo Hyrax porque era muy flimsy entonces el doctor Moon cambió el diseño a mí me gusta cuando los colocamos nosotros los cementamos una hora antes antes de poner los microtornillos y me gusta darle unas dos o tres vueltas para separar los tornillos para no caer en la mitad a nivel de lo que sería la estructura nasal ok recuerden que esto es un expansor paramedial entonces aquí lo estamos activando en la colocación generalmente generalmente damos unas cuatro vueltas para ver que se está moviendo así lo recibimos del laboratorio estos aparatos a mí me gusta trazarlos en línea media del laboratorio yo hago mis bandas yo tomo mi presión yo los fijo con silicona o con lo que lo quieran fijar para que no se mueva ok esto de fijarlo con silicona lo aprendí de Carlitos Becerra mi amigo chileno es importante que cuando lo coloquen separen dos milímetros de la bodea palatina nosotros lo colocamos con pieza recta baja pero también se puede colocar con los digitales y siempre se aprieta con el rache al final ok entonces se puede colocar inicialmente o con el micromotor con estos dispositivos digitales pero para apretarlo el apretado final se hace con esta especie de rache y a mí me gusta hacerlo como cambiando como cuando se cambian cauchos hacerlo cruzado para que sea más estable el aparato ok entonces fíjense como con 20 vueltas se obtiene ya el split cuando yo tengo el primer el split yo corto las patas de las bandas y solamente dejo el tornillo en el hueso y luego pasamos solamente a dos vueltas diarias inicialmente acuérdense que hacemos cuatro vueltas ok entonces ven los cambios a las 20 vueltas a las 30 vueltas a las 42 vueltas y a las 52 vueltas ok lo importante es que vamos a corregir hasta lo que nos indique la discrepancia posterior según el análisis de PEN luego simplemente desplazamos los dientes y corregimos la mordida cruzada posterior y abrimos espacio para ese lateral que está bloqueado ok les trajo un pequeño video de cómo se activa vamos a empezar a activar el expansor Marpe MC2 de Moon abre una dos abre simplemente es como hacer utilizar un racha hay una conferencia fabulosa que Mariana sobre complicaciones me encantaría que la vieran obviamente tiene complicaciones a veces se logran los tornillos a veces tenemos que sacarlo a veces terminamos y tenemos que pasar a otro expansor es decir hay una cantidad de cosas no todo es oro pero siempre tenemos el recurso de apoyarnos en procedimientos adicionales que ya se los voy a mostrar en cuanto a vías aéreas también quiero hacer un comentario hay un trabajo precioso de nuestro amigo Juan Martín Palomo que está en el ángel donde yo creo que ocurre lo mismo que ocurre con los expansores ortopédicos es decir hay un mayor flujo de aire a nivel nasal pero no necesariamente hay un mayor flujo de aire a nivel orofaringio ok aquí están estas imágenes simplemente si nos indica que se hacen más permeables es decir la vía aérea se engrosa pero eso no necesariamente se refleja a nivel orofaringio y tampoco sabemos cuánto tiempo se mantiene a largo plazo de hecho American Association of Ortodontis hizo un estudio y sacó el white paper donde participó nuestro gran amigo Carlos Flores Mir y hay una cantidad de controversias en esto para mí en mi opinión realmente la forma de modificar vías aéreas es con los avances máximos mandibulares quirúrgicos me parece que depende más de una corrección AP que de una corrección transversal y esto lo hablé en detalle con Juan Carlos Pérez Varela también y otra cosa que veo es que estas tomografías son tomografías que se toman estáticas ¿qué pasa si el paciente está inspirando o expirando en el momento? fuera mejor tener una imagen más dinámica de ver realmente qué es lo que está pasando con la vía aérea obviamente hemos evolucionado muchísimo de los trabajos iniciales de Woodside de Harbour de Linder Aronson de hecho mi papá hizo su programa en Suecia con Linder Aronson y él me mostraba cómo calculaban ellos las vías aéreas hace 60 años y era una locura pero de vías aéreas siempre ha habido conciencia solamente no ha habido el boom que hay hoy en día en ortodoncia ¿qué pasa cuando no funcionan los expansores? tenemos una opción al SARPE que son las corticotomías mínimamente invasivas hay dos opciones en realidad hay una que es la cortipuntura que a mí no me gusta no he tenido éxito con la cortipuntura de hecho solamente los estudios que tienen es el reporte de un solo caso y eso lo discutí con Pablo Echari cuando me entrevistó sobre esto yo no quiero basar mis tratamientos en base a un solo caso en cambio las corticotomías tienen mucho más trabajo este artículo es precioso de Federico Hernández donde tiene una muestra grande básicamente lo que se hace es una especie de marpe mínimamente invasivo se hace un corte a nivel de la estructura en la línea media se hace una cruz y luego se hace se liberan las apófisis histerigoides que es realmente donde está la la traba o la resistencia a la expansión así lo hacemos con Nelson León hacemos un corte en la línea media con con el piezo se completa el corte a nivel de la mitad se completa la X la cruz y luego se hacen luego se hacen las corticotomías bilaterales posteriores este trabajo es el artículo que nosotros vimos de unos brasileros fíjense que aquí aprovecha donde se está removiendo la cordal Nelson me corta con el piezo y me libera esa traba de la teripo entonces es simplemente una opción más conservadora a un full sarpe pero siempre estamos ayudando en un paciente que realmente no ensancha para concluir ya le traigo las últimas láminas ya tenemos casi una hora y media hablando hay muchas maneras de tratar pero hay un solo diagnóstico correcto y esto lo aprendimos del doctor Morty Amsterdam el padre de la prótesis periodontal en la Universidad de Pennsylvania es decir lo importante es partir de un buen diagnóstico transversal para poder saber que tenemos que corregir vimos durante la conferencia algunos principios de expansión ortopédica pediátrica vimos mucho de expansión palatina quirúrgica asistida vimos expansores anclados en microtornillos de paredes laterales y vimos expansores bicorticales híbridos lo único que no queremos hacer es expansión dentro alveolar o tipping que es sacar los dientes fuera de la tabla ósea porque vamos a producir daño periodontal vamos a predisponer al paciente a residiva vamos a producir vamos a dejar cúspides palatinas que van a estar guindando y van a producir interferencias y vamos a producir seguramente problemas articulares también en los pacientes bueno creo que esto es todo lo que les traje por hoy si tienen alguna pregunta y se las puedo responder con muchísimo gusto súper agradecido por la oportunidad muy amable el doctor Jiménez el doctor Daza y los dos moderadores los povos que he hablado con ellos son gente súper encantadora y para mí un placer hablar de este tema si tienen alguna pregunta con mucho gusto la respondo me voy a desconectar de la conferencia para poder aclarar alguna duda muchas gracias doctor Miguel por supuesto si lo podemos tener en video en video doctor Martín doctor Miguel muchísimas gracias por su presentación excelente mucha información muy clara contundente en cuanto a que evidentemente la expansión maxilar es uno de los pasos iniciales en la ortodoncia si nosotros queremos lograr pues obviamente una unos buenos resultados y estoy de acuerdo con usted en que si realmente la expansión es como un tutor para que obtengamos después resultados a nivel vertical y a nivel es agitar entonces tenemos por ahora dos preguntas la doctora Mirzo Yan pregunta ¿en el maxilar inferior mantiene el mismo protocolo de expansión el día de la cirugía? el maxilar inferior no en el maxilar inferior nosotros hacemos en la cirugía tengo pocas expansiones quirúrgicas mandibulares ok yo he hecho con el doctor Ravello varios miles de casos quirúrgicos mi práctica es muy quirúrgica como usted se da cuenta yo de 8400 casos que he hecho cerca de 3000 son quirúrgicos yo he trabajado para los cirujanos para el doctor Ravello y para Nelson el doctor Ravello me ha inundado generosamente con sus pacientes yo siempre le digo que yo soy un empleado él se ríe él es aparte de mi compadre mi hijo él es padre no de mi hijo hemos hecho quizás una o dos docenas de expansiones quirúrgicas mandibulares no tantas el protocolo que hemos seguido es ensanchamos en la cirugía unos 4 a 6 vueltas paramos y luego vamos a hacer 4 vueltas semanales lo hacemos como en el maxilar superior lo damos más lento porque acuérdate que estamos recreando una sutura aquí con un corte ok es más una distracción no es una sutura verdadera es un corte muchas gracias tenemos otra pregunta de la doctora Ugarte Rosario Ugarte dice ¿cuánto es lo máximo de expansión que ha podido lograr? ¿en cuánto tiempo? ¿algunas complicaciones? sí fíjate ya les mostré casos de expansiones grandes hemos tenido expansiones hemos sacado los 12 milímetros del tornillo completo y hay pacientes que le hemos colocado dos tornillos complicaciones sí hay una complicación puede ser dolor en cuyo caso hay que dar las vueltas para atrás esperar y luego volver a continuar otra complicación puede ser que se nos desplacen los microtornillos otra complicación puede ser que perdamos un microtornillo yo he tenido expansores que he tenido que trabajar con tres microtornillos uno lo pierdo otra complicación puede ser que no logremos la bicorticalidad y se me ha doblado el marpe lo he tenido que sacar y he tenido que esperar dos meses tres meses y empezar de cero es decir complicaciones como en todo hay obviamente sí gracias otra complicación otra complicación puede ser que sea asimétrico el split ok en cuyo caso hemos tenido que de un lado utilizar ligas cruzadas hay personas que incluso ponen dos mini placas de estas de anclada esqueletal de un lado para fijar yo no lo he tenido que hacer si he tenido a veces que sacar el expansor y colocar por ejemplo un hyrax y terminar porque no he logrado pero claro ya expandí con el marpe con el mc con el moon y ya simplemente es terminar de abril sí sí estas son básicamente las cosas que pueden pasar ¿hasta qué edades utiliza el expansor de pensilvania? eso lo repetí tres veces pero lo voy a volver a decir nosotros hacemos con el expansor de pen de 13 a 21 con moon de 21 en adelante y varones de más de 25 yo hago directo sarpe yo no hago no trato de hacer nada y en eso estamos totalmente de acuerdo esto lo he hablado con Armando Díaz Silva de Portugal lo he hablado con Juan Carlos Pérez de Varela de España lo he hablado con con Carlos Becerra de Chile es decir todos los que hacemos bastante expansión en clases microtornillos y tenemos bastante consenso en esto aunque el doctor Moon aunque el doctor Moon muestra pacientes en edades de 50 60 de verdad varones más de 25 sobre todo varones es un paciente que es muy complicado para la expansión para un joven que tiene 21 22 23 también obviamente viendo la sutura si está en stage 1, 2, 3, 4, 5 te acuerdas de ese trabajo que mostró al principio de la sutura de la madurez sutural según el trabajo ese donde hicieron los brasileros con los italianos combinados con con Michigan con el doctor McNamara ver también dónde está la sutura porque muchas veces es más importante la madurez sutural escletal que la edad es cronológica del paciente pero sí sabemos que en varones mayores no son buenos candidatos para amarte ok bueno muchas gracias le cedo la palabra al doctor Martín Casale Miguel muchas gracias como dijo Midori muy enriquecedora la charla me encantó cómo comenzó hablando de anclaje esquelético y no solamente de mini implantes creo que a veces nos quedamos cortos cuando hablamos de anclaje esquelético y solamente pensamos en mil implantes definitivamente ese es un campo mucho más amplio ahorita en la en la respuesta que le dio ahora la doctora creo que me cumplió una que yo tenía porque definitivamente yo creo que las recetas de cocina son son un poco complicadas entonces hablar de que yo coloco o manejo una determinada técnica hasta determinada edad cuando ya podemos hacer un diagnóstico individual y descrito perfectamente como usted dice por el artículo del doctor McNamara en donde hablaba de los estadios creo que teniendo nosotros podemos hacer un diagnóstico y definir realmente cuando utilizamos una técnica y cuando utilizamos la otra obviamente lo que pasa es que la gente le gusta un poquito que le den como un marco referencial obviamente es madurez esqueletal obviamente pero la gente siempre quiere tener un age range siempre me preguntan lo mismo perfecto nosotros digamos que no hay una diferencia entre lo que consideramos en cuanto a la residiva de una expansión rápida palatina en un paciente joven donde sabemos que la parte dentro alveolar tiene una residiva que está entre como usted decía 40 49% pues que es lo que hay que sobretratar el dato de una sobrecorrección del 10% cuando usted utiliza los mini implantes ¿de dónde viene? del doctor Banarsa y efectivamente ese 10% porque si yo creo que tengo un anclaje esquelético ¿qué tanto dental excepto en los casos como los que usted dice que utiliza de vez en cuando elásticos cruzados podría esperar que haya una inclinación dental? no creo porque si tú estás cambiando la base ósea no que estás anclando en dientes estás cambiando el hueso y tú consolidas yo creo que la pregunta debería orientarla más a cuánto tiempo consolidas si tú consolidas con el expansor o con lo que estos expansores yo los sello y los dejo 6 a 8 meses como es cambio esqueletal no estás hablando de tipo inventario no tienes residiva a diferencia de estos aparatos por ejemplo el McNamara o estos expansores ortopédicos en niños tú si sobrecorriges 40% porque tienes siempre los dientes tienden a enderezarse porque están tipeando los dientes el problema es de sobrecorregir las expansiones quirúricas asistidas mucho y de sobrecorregir las expansiones asistidas en microtornillos que puedes caer en un brody si sobrecorriges demasiado entonces es delicado yo no te recomiendo que lo hagas yo me refería a ese dato que usted ha dado el 10% de sobrecorrección cuando utilizaba los mini implantes precisamente por lo que le decía yo no esperaría una inclinación dental era como por ese por ese lado lo que yo quería hacer ahora yo cuando usted utiliza el PEN pues yo soy del grupo que no utilizo guías quirúrgicas a mí creo que en paladar no tengo tanta complicación probablemente la razón de la guía es precisamente esangulación de 45 grados cuando usted las pone muy hacia el margen quinquival porque si está colocando tornillos intrarradiculares entonces mi pregunta es ¿qué tipo de tornillos estaba utilizando o estaba utilizando cuando utilizaba el PEN el diámetro nos dijo que era de 9 milímetros la longitud la longitud no es a 12 y el diámetro 1.5 1.6 nosotros usamos a mí no me gusta hablar de marcas comerciales pero nosotros no material material nosotros usamos los de WIMED que son unos microtornillos alemanes pero generalmente miden de 9 a 12 y son de diámetro 1.5 a 1.6 no más que eso la guía quirúrgica la ventaja que te da te voy a explicar la guía quirúrgica la ventaja que te da primero puedes angular y puedes colocarlo realmente donde quieres segundo puedes en el CTCV ver donde tiene la mayor densidad ósea y te vas no lo vas a poner donde donde te es más cómodo a ti lo vas a poner donde tiene mejor anclaje para el paciente donde tienes mayor volumen de hueso y tiene la ventaja obviamente que protege las raíces te evita tocar una raíz ¿entiendes? es decir te da un margen de seguridad extra es un step más te da un margen de seguridad extra yo por supuesto use bastante antes de usarlo con guía quirúrgica pero hoy en día no me atrevo a hacerlo así sobre todo si lo quieres hacer en pacientes jóvenes en dentición mixta donde queremos hacer estos protocolos tipo alrameca no sé si conoces el protocolo alrameca que tienes caninos impactados por ejemplo si no haces con una guía quirúrgica puedes tocar un germen de un canino entonces yo creo que virtualmente guiado te da una extra seguridad es un costo más para uno eso realmente no lo absorbe uno no lo absorbe el paciente pero creo que te da un margen de precisión y de seguridad brutal es como poner un implante un implantólogo es decir hay implantólogos fabulosos estoy seguro que un implantólogo bueno cualquiera de estos cirujanos maravillosos que nos están viendo pueden meter un implante bien derechito o por ejemplo Álvaro Ordóñez que es amigo mío que le presentó a usted Álvaro es amigo de Dental XP que le presentó a los cirujanos de ahorita de una conferencia pero si tú lo haces virtualmente guiado tienes mucha más precisión es decir estás apoyándote en la tecnología y me parece además una guía estricta no tienes no tienes margen de error ahí usted tiene hay una diferencia marcada entre la angulación que utiliza con pen que es de 45 grados a la que puede utilizar con moon existe desde el punto de vista de la complicación de pérdida de tornillo que usted haya visto que esa angulación que utilizaba utiliza de 45 con un pen y que es mucho más recta cuando utiliza alguna diferencia biomecánica y porcentaje de pérdida de tornillo fíjate que los moon también yo los cuando los colocamos también lo tratamos de angular un poco porque si tú lo angulas así lo que pasa es que el moon es una guía muy estricta una guía metánica pero si tú lo angulas así a medida que tú lo empiezas a ensanchar los microtornillos tienden a enderezarse y también te dije en la conferencia que le doy primero unas dos o tres vueltas para salirme de esa zona de la línea media donde está la nariz para notar el tabique y todo eso pero estos microtornillos de moon también es interesante dentro de lo que es la guía restrictiva metálica si los pudieras angular un poco porque siempre van a tener enderezarse porque uno tendría tendría la idea de que la cortical a medida que usted se aleje de la línea media según los estudios topográficos del maxilar hacen la cortical más delgada entonces en la medida en que uno se va más perdería un poco el anclaje el anclaje primario que es muy importante en la primera parte pero es que eso no depende de eso eso depende de la longitud del tornillo si tú en el CTCV mides qué es lo que tú tienes que hacer tú agarras el CTCV y tú mides realmente qué longitud de tornillo necesitas porque tú sabes que estos moon vienen con tornillos de 11, 3 tú tienes experiencia con los moon sí señor ok tú sabes que tú puedes usar tornillos de 11 o tornillos de 3 estamos hablando de los microtornillos entonces tú tienes que ver tú tienes que ver con cuál microtornillo te quieres ir no solamente tienes que ahí tienes que medir dos cosas tienes que medir si quieres usar un tornillo de expansión de 8 10 o 12 pero también tienes que ver si quieres ir con un microtornillo de 11 o de 13 en ese sentido por ejemplo el power expander que tiene el doctor Pérez Varela que es todo virtualmente guiado es mucho mejor es mucho mejor que el moon yo no lo uso pero realmente deberíamos ir hacia allá porque ahí tú puedes medir exactamente cuánto quieres meter y de qué longitud tienes el tornillo él usa tornillos incluso mucho más grandes él llega a usar tornillos de mucho más de 13 y usa tornillos gruesos de 2 entonces yo creo que para allá vamos de hecho yo mis próximos expansores me voy a ir por allá sobre todo para evitarme un poco el contacto con el molar que ocurre con el moon porque aquí es netamente un bone anchor maxilar expander aquí es lo que se llama un BAME no sé si viste que salió del ángel un artículo reciente que no tiene ni un mes donde compararon los BAME con los uno o dos meses con los otros expansores y puedes ver la diferencia es decir aún en los expansores de moon esta primera expansión está produciendo algún tipo de cambio en el molar que aunque cuando lo corte siempre va a regresar pero siempre puede producir algo de daño en esa raíz del molar entonces yo creo que debemos ir siempre apuntando a la discorticalidad no importa el sistema que utilicemos y siempre yéndonos fuera del anclaje dentario y buscando lo más óseo posible esa sería mi recomendación ok muchas gracias doctor y quiero aprovechar para que por favor al doctor Rabero le dé un abrazo de mi parte llevo mucho tiempo sin ver pero todos lo queremos mucho muy buena persona ¿no? de verdad está por ahí conectado Martín doctor Miguel muchas gracias por la presentación Juan Pablo Mejía doctor buenas noches usted habló al principio de su charla del webinar del doctor Hernández Alfaro ¿qué opina usted sobre las complicaciones mencionadas por él asociadas al marpe cambios nasales desagradables fracturas nasales e incluso alteraciones oftalmológicas? bueno fíjate en esa conferencia que organizó Juan Carlos Pérez Varela y la presentó Hernández Alfaro en la en la SEDO en la Sociedad Española de Ortodoncia él él presenta su su inclinación de por qué él prefiere el zarpe versus el marpe él dice que a nivel frontonasal ocurren algunos cambios él dice que se ensancha un poco la base de la nariz pero eso le pasa a ustedes también en cirugía ortognática si ustedes no hacen el B-Y closure la cincha siempre se tiende a ensanchar un poco la nariz de hecho Ramón Domínguez cuando presentó en la SEDO Ramón Domínguez es un organcista joven español que trabaja común cuando presentó en la SEDO él decía que narices muy anchas pudiese ser una contraindicación relativa para cualquier tipo de expansión no solamente para marpe para sarte también como yo demostré en el gráfico de Mariana Evans si tú ves el marpe obviamente está funcionando como una especie de la del Ford 3 estás cambiando todo y la resistencia está aquí está aquí está tanto en la frontonasal como en las laterales en cambio en un zarpe como el ciguano corta y libera simplemente tiene un maxilar que está funcionando totalmente aislado del resto del cráneo ¿qué propone Hernández Alfaro? y nosotros lo hemos hecho y mostré las corticotomías mínimamente invasivas él propone algo intermedio él propone no ser tan cruento como un zarpe porque él también está en contra de los zarpes que cortan completo pero tampoco hacer un marpe cuando el marpe no te permita él dice tú puedes tratar con un marpe y si tienes traba entonces baja las corticotomías mínimamente invasivas no seguirle dando para no producir fracturas frontonasales etcétera pero obviamente de hecho él tiene un flujograma y él lo presentó en la sede yo hablé con él también después de la conferencia le escribí muy amablemente me respondió él tiene un flujograma que tú empiezas con marpe si marpe no funciona tú puedes ayudarte con corticotomías mínimamente invasivas la parte donde yo si no participo y no me gusta y no lo hacemos en nuestro caso es cortipunturas porque en nuestras manos no ha funcionado bien ok a pesar de que hay personas que hoy en día la hacen también virtualmente guiada esa sutura palatina es muy imbrincada lo vimos en la lámina que yo presenté el trabajo de Berta Nelson entonces yo creo que si un marpe no te resulta ya deberías pasar una corticotomía mínimamente invasiva y no perder el tiempo la otra cosa que dice Hernández Alfaro y me parece muy honesto y me parece que es lo correcto decir a los pacientes voy a intentar con el marpe pero si no funciona el marpe voy a tener ellos lo llaman BAME y SABAME porque ellos usan Bone Maximal Anchor Expander y Surgical Assistant Bone Anchor Maximal Expander pero al final es lo mismo si no funciona el marpe puede puede pasar a usar eso es lo que plantea él ok señor Ángel Brito saludos desde México el doctor Rafael Ruiz hola Miguel saludos afectuosos desde México en Zorraúl el doctor Rafael Ruiz el doctor Rafael Ruiz es muy amigo al doctor Ravelo es una espectacular persona nosotros tuvimos la oportunidad de presentar en la sociedad Maxilofacial con el doctor Ravelo un curso de 2-3 días de cirugía y de ortodoncia el doctor Ruiz nos trató excelente un caballero Dios lo guarde sí señor en Zorraúl Piña Aponte muy buenas tardes a todos saludos desde Valencia Venezuela Gonzalo Bojorquez saludos desde Campeche México por aquí tenía una pregunta yo Johan Rincón Pinzón la última corticotomía la última diapositiva libera solo a nivel anterior y el pilar tengo maxilar solamente imagen de corte con piezo eléctrico sí esa de hecho esa técnica es la de los brasileros pero el doctor Hernández Alfaro también la hace porque lo quiere hacer mínimamente invasivo ok entonces lo que ellos hacen yo no soy cirujano pero sí las he visto obviamente esta nos la ha hecho Nelson yo se la he pedido ellos hacen un corte ustedes hacen un corte en la línea media con el piezo y luego hacen un corte en cruz y luego se van atrás para las terigoides realmente realmente la traba para la expansión no está en la línea media está atrás de las terigoides es decir ¿cuáles son las suturas que impiden la expansión? son las circunbaxilares las terigopalatinas en menor grado la frontonasal la sutura media te sirve más para estudiar madurez esqueletal pero no es realmente la traba de la expansión pero yo creo que todo tiende a ir hacia mínimamente invasivo de hecho el doctor Hernández Alfaro mencionó que él reportó estos 280 casos ya tiene 500 para reportar entonces a mí realmente me gusta evidence based por eso es que cuando no me funciona el marpe yo prefiero pedirle al cirujano que nos haga una corticotomía mínimamente invasiva que una corticuntura corticuntura tiene un reporte de un caso ¿entiendes? entonces controlé ya no te abrió vas a someter al paciente a picharlo estas corticunturas yo las he intentado hacer hay personas que las hacen cuando colocan el marpe le tienen que poner al paciente varios puntos de anestesia y microperforarlo y perforarlo con el microtornillo coño sabes no es un procedimiento que es tan predecible yo no se lo haría ni a mi mamá ni a mi hermana ni a mi hijo yo creo que si el marpe no da yo me yo me iría directo a una a una corticotomía mínimamente invasiva tipo las de Hernández Alfaro correcto muchas gracias Javier Hernán Guzmán buenas noches a cuánto corresponde en milímetros cada vuelta es importante aclararlo dos al hacer expansión sin lefor uno cuánto es la residiva en porcentaje y tres cuánto es el tiempo de consolidación posterior a la finalización doctor la expansión ok siempre la consolidación es seis a ocho meses no importa el tipo de expansión la residiva en dentaria te expliqué que tú sobrecorrijes 30 o 40% porque tiene un rebote la activación es así con los de Pen yo activo una vuelta en la mañana y una vuelta en la noche que eso equivale a un cuarto de milímetro con los de Moon activo cuatro vueltas con el nuevo sistema con el MS-D2 porque con el MS-D1 damos dos vueltas y cuatro vueltas equivalen cerca a uno punto algo de milímetros ok eso es ¿qué pasa también en la práctica? muchas veces cuando el paciente no me está dando las vueltas ya le puso los microtornillos lo hago venir todos los días y le doy cuatro le zampo cuatro vueltas con cualquiera de los dos tornillos y lo ensancho yo no voy a perder yo no voy a dejar de expander al paciente si yo veo que no es colaborador lo hago venir todos los días y le doy las vueltas ahora con la pandemia este teníamos dos pacientes que le habíamos puesto uno un Marpe y uno de pen y yo las hice venir ya la habíamos ensanchado para ponerle el arco para que no se me colapse porque esa es otra cosa una vez que tú terminas tienes que fijarlo con algún tipo de arco aunque sea un niti para que no se te vengan los dientes hacia la mitad y pierdas la expansión yo fui al consultorio con pandemia con COVID con todo y le puso su sarco a los pacientes porque yo no iba a perder mis expansiones incluso echaba broma de esto con mi amigo chileno y él me dijo que él tuvo un sarpe y él fue a poner los brackets ni siquiera el arco él fue a poner completo los brackets porque me dice coño si no voy a perder completa la cirugía del paciente y uno tiene una responsabilidad Doctor el doctor Edgar Mejía el presidente de la asociación colombiana de cirugía oral y maxilofacial lo felicita excelentes casos y mil gracias por su colaboración Martín Midori si si lo veo gracias a ustedes no conozco personalmente al doctor Mejía pero si por referencia al doctor Ravelo y si es amigo el doctor Ravelo tiene que ser buena gente porque el doctor Ravelo del 1 al 10 es un mil entonces si son tan amigos tiene que ser igual de chévere que el doctor Ravelo está por esos por esos porcentajes buenísimo Martín Midori ¿tienes algo para cerrar? un par de preguntas más doctor dice ¿se podría realizar corticoperforaciones en la sutura palatina media para ayudar con el marpe? eso es lo que estaba explicando eso es lo que yo llamo cortipuntura ok mi amiga Mariana Evans las hace full Richard Tink que es otra persona que hace full marpe las hace full yo las he hecho a mí no me han resultado un moon las hace full yo esto lo he hablado con moon y en los casos de moon funciona pero yo vivo en Caracas yo no vivo en California yo trabajo en el Rosal yo no trabajo en UCLA en mis pacientes de verdad la corticultura no ha funcionado cuando no me sirve el marpe yo voy directo a corticotomía he tratado con corticultura se puede tratar cuando se coloca el marpe mi experiencia no ha sido la mejor quizás si se hace virtualmente guiada como la hace Juan Carlos Pérez Varela como la hace Armando Díaz Silva ellos también hacen una guía virtual entonces a lo mejor es más preciso y pelas un poco las discrepancias de la sutura si me preguntas a mí por corticultura por corticoloración te voy a decir que no tengo buena experiencia correcto y al momento de realizar el marpe desciende el paladar y puede invaginarse el aparato ¿cómo maneja ese tipo de confusión? bueno yo te expliqué cuando lo mandamos a construir lo separamos dos milímetros de la bóveda palatina precisamente por eso ok y eso yo por eso yo mis bandas las fijo yo mis bandas las vacío yo trazo la mitad yo pongo el tornillo yo lo fijo con silicón yo no dejo que el laboratorio haga nada y si me lo manda el laboratorista mal se lo manda a desoldar y lo repito hasta que quede bien porque primero es un tornillo costoso estamos hablando de que traerlo los rachis y todo eso es un aparato que nos cuesta como 400 dólares y seguro que para nuestros países es costoso porque no trabajamos en California y segundo oye si ya vas a someter al paciente a colocárselo a la anestesia a todo quieres que quede perfecto entonces si tú lo separas dos milímetros te evitan un gran porcentaje de las complicaciones doctor lo último que tengo y es porque a veces uno intenta 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 y no sabe cuánto parar qué tiempo en términos de tiempo cuánto espera para definir si funcionó o no funcionó sin ser invasivo y decide pasar a hacer las corticotomías o el proceso quirúrgico mínimamente invasivo esa pregunta es excelente y esa pregunta la respondió Mariana Evans en la conferencia que dio recientemente de complicaciones del MSE mira mi opinión yo te voy a decir lo que dice ella y te voy a decir mi opinión personal ella dice que tú puedes tratar si empiezas a ser doloroso no ves el split paras esperas dos a tres semanas y luego y luego vuelves a tratar si no eres successful pasas al alzarte eso es lo que dice Mariana yo te voy a decir lo que dice lo que dice Miguel lo que yo hago porque yo la escucho a ella él tiene más experiencia que yo de hecho ella me regaló el curso de ella yo fui y lo tomé con ella también tomé el curso con vía al doctor Moon ¿qué haría yo? ¿qué he hecho yo cuando no me ha resultado? el paciente le da las vueltas si no abre empieza a ser doloroso yo paro y me apoyo en la corticotomía porque tengo tengo la certeza de que si no tengo split se me van a empezar a doblar los microtornillos y ¿sabes lo que es malo? que se te doblan y se te partan y para sacarlo requiere una seguridad de pantalones grandes o sea eso hay que tienes que anestesiar tiene que ir con el cirujano tiene que hacer sedación tiene que levantarle toda la mucosa tiene que sacar los tornillos tiene que cerrar el flap y eso es un paciente que más nunca se va a hacer ni marpe ni sarpe ni nada ese paciente después o va a tener que aceptar terminarlo con mordida cruzada o se va a buscar otro toncista entonces siempre yo cuando yo veo que la cosa se pone fishy yo trato pero le explico al paciente al principio que si no resulta está el recurso de sarpe ¿ok? y más como lo están haciendo hoy en día esta gente con mínimamente invasiva este oye no tiene sentido someter al paciente a un dolor y a un failure si lo puedes ahorrar esa es mi opinión ¿no? muchas gracias doctor bueno doctor para finalizar simplemente agradecerle de verdad su participación con nosotros ha sido usted muy gentil por su tiempo por estar tan pendiente ayer en la preparación de este webinar sabemos que Venezuela en cualquier momento se puede ir la luz afortunadamente no ocurrió espero que se haya sentido cómodo señor Diosito se ha portado bien con nosotros gracias a Dios porque yo di dos webinars para la sociedad chilena de ortodoncia dos para la asociación latinoamericana de ortodoncia uno para la dominicana y como tres o cuatro para España y varias clases y nunca se me fue la luz en el medio pero sin embargo viendo webinars de afuera o sea de amigos míos o viendo lectures que estoy viendo de ángel se va la luz y es desesperante desesperante entonces claro a mí me causaba mucha angustia y por eso te propuse pregrabar pero gracias a Dios de los 15 o 16 webinars que he dado Diosito me ha cuidado en todos Dios cuida el inocente pues que agradezco muchísimo a todos a la doctora Tanaka al doctor Casales a ti al doctor Jiménez que hizo el link le manda un gran abrazo un gran abrazo y un saludo muy especial esto iba a ser inicialmente una presentación para un grupo de estudio que tiene el doctor Jiménez con la Javeriana y yo le dije bueno porque no lo hacemos con la Maxilo y se aprovecha completo inviten a los ortodoncistas también entonces bueno les agradezco muchísimo un gran abrazo tienen un amigo en Caracas y esperamos post coronavirus podernos ver y cuentan conmigo para lo que necesitan y para lo que quieran muchísimas gracias por la oportunidad muy muy amable doctor de verdad muy muy gentil por toda su su bondad de estar con nosotros y sigamos aprendiendo todos sigamos aprendiendo todos y sigamos viendo webinars y sigamos creciendo profesionalmente muchísimas gracias muchísimas gracias a la doctora Tanaka de verdad Eli muchas gracias por estar acá en la noche de hoy Martín un abrazo grande también mil gracias por estar los esperamos en nuestros próximos webinares virtuales estamos viendo cómo evoluciona esto aquí por lo menos en Colombia para tener un poco de continuidad con nuestras conferencias virtuales pero les agradecemos a todos por la presencia y esperamos que haya sido de muchísimo provecho para todos mil gracias cirujanos ortodoncistas que estuvieron presentes tuvimos aproximadamente unas 200 personas conectadas al webinar y pues bueno doctor muchísimas gracias nuevamente bueno muchísimas gracias a ustedes y yo voy a seguir viéndolos yo tuve oportunidad de ver la conferencia de ver la conferencia del doctor Ravello y también tuve la oportunidad de ver la conferencia de la semana pasada del doctor que es ortodoncista y cirujano y hace surgery Carlos Villegas sí señor exacto y los voy a seguir viendo y buenísimo cuentan conmigo para lo que quieran ok mil gracias un gran abrazo buena noche para todos muchísimas gracias por estar siempre conectados gracias un gran abrazo un gran abrazo